Cristiano Dal, No somos ni seremos. Su nueva canción que dedicó a Belinda, el aclamado cantante, está de estreno con su nuevo lanzamiento el 18 de febrero, con el tema, No somos ni seremos, tras terminar su compromiso con Belinda. Sus letras es como un desahogo, de todo lo que pasó con Belinda. Entre ellas esta estrofa. Dicen que el tiempo va a curarlo todo. Y sé que es mentira. Es imposible que pueda olvidar. Al amor de mi vida. Ni tomando como loco. Ni con otro amor tampoco. Así son, de puros sentimientos, la canción de Nodal. Parece que ya ni en sueños, con Belinda volverá. Gracias amigos y hasta una nueva entrega. Gracias. 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 Gracias.